Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 31 de enero del año 2022. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10.432. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 3013. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Joana Barreto. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Sagún, Departamento de Córdoba. El número cero, primera balota. El número ocho, segunda balota. El número uno, tercera balota. Número ocho, en la cuarta balota. Cero ocho, uno ocho. Cero ocho, dieciocho. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número.